Una llave podrida en la vida Y tirando entre la basura Me encontraste a ti Alguien es feliz, hermano Y me levantaste Para curar en mis heridas Quiero un amor que te salvaste Que me agradecí como era mi Dios Si a mi Cristo te cae En que tu paz te pueda yo Si de aquí me regresaron Estoy a medio camino que recordaba Para dejarla ganar ¿Dónde será mi corazón? Perdona Señor Jesucristo Soy desobediente Quisiera expresarles tomando Lo que me apaciente Quisiera decir que tú estás A toda la gente Que has transformado mi vida Si a mi Cristo te cae 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 ¿Dónde será mi corazón? Para llegar a ganar Aparecerá mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!